El año pasado me tocó una experiencia, bueno, tuve una experiencia muy grata. Me invitaron a ser jurado de Rock and Wellum y, bueno, fue muy grata durante el concurso porque muchas bandas muy buenas, mucho ambiente, muy divertido. Fue una experiencia terrible cuando tuvimos que elegir al ganador porque eran muchas bandas muy buenas y siempre es muy triste tener que elegir un ganador y un perdedor. Pero esta vez viene otra vez el Rock and Wellum 2020, Rock and Wellum de pandemia. Entonces, pues sigan las redes sociales del Instituto Politécnico Nacional y del 7 al 9 de octubre estén muy pendientes, Rock and Wellum 2020 del Instituto Politécnico Nacional.